los movimientos de Theodore Hastings nos llevan aquí Cuba Cuba Nuestro patio trasero Quiero bailar la zona Las instalaciones gubernamentales vacías en Cuba se han convertido en una base de Perseus Y puede que allí esté la bomba Ahora sí me di vale para que veas de todo ¿Esto significa que es el final? No creo, ¿no? ¿Esto ya es el final? No lo creo, ¿no? Sería muy, muy corta Incluso corta para ser Coz, vaya ¿Sabéis? Sí, que esto sería misiones secundarias ¿Listo? ¿Lo pareces? Esto sería para hacerlo, ¿verdad? Ya sabes, te has infiltrado en la base abandonada del monte Llamas justas, salvado... Claro, pero es que, por ejemplo Hacer estas misiones secundarias realmente no tienen nada de interesante Por el hecho de que la misión continúa Como que hacer estas misiones secundarias es como volver atrás En plan, no tiene mucho sentido, ¿sabes? Vamos, se pueden hacer y tal Llamantado Centa magnética de llamantado Foto de gancho de carga Y aquí hay que hacer Russell Adler envió a Frank Wood y a Alex Mason Al monte de llamantos para obtener... Ah, pero ya lo hemos hecho Sí, este ya lo hemos hecho Claro, este ya lo hemos hecho Este es el del helicóptero Y este también Ah, esto es una misiones secundarias que simplemente se pueden hacer Ah, pues ya está Entonces este al final Se ha venido a la prueba Carta de Emerson Black Foto del aerodromo de Trapzone Forme Foto de una bomba nuclear táctica Sí, todo de antes Veis, hemos recopiado ya todas las... Sí, las hemos hecho literalmente todas Miren misión Tienes que ir a cazar a Perseus en Cuba Ya no tendrás acceso al talón de pruebas Confirmar Sí, sí que es el final ya Pues qué cortito, ¿no? Se me ha hecho ultra corto, tío Bueno, ¿de qué se ha hecho ultra corto? Es que es ultra corto Me pone súper nervioso Esa cinemática es así de borrosa, tío Me hacen daño Trabajan clandestinamente, así que habrá seguridad Vamos a saco Aterrizamos, cogemos la bomba y salimos en Skyhook ¿Ves? Me hace daño ese Lo está Por eso Perseus necesita a Hastings en Cuba Para armarla y preparar la detonación Hudson coordinará la extracción durante nuestro trasladro Si estáis listos, vámonos Sí, súper poco Si llevamos ahora Tres horitas Diez minutos Vamos a poner Sí, ¿no? Llevamos dos cincuenta ¿Qué son? Tres horas Diez La campaña Y te digo, tampoco hemos ido rusando la campaña Que no hemos ido tampoco De prisa, ¿no? Creo que hemos ido en el tiempo normal Atención Vamos a ir de prisa y por las malas Buscamos a Hastings Cogemos la bomba y nos largamos Booth, revienta este sitio Si lo veo con este arma Vamos, vamos Qué guapo, tú Esto no sé qué es, pero está guapo, tío Es como una iglesia o algo así, ¿no? Haz los honores, Bell Uff Ah, bueno, más ¿Qué tengo? Ah, pues la caga de la cara por el colo Muévete Uff Y vamos a utilizar esto Perfecto, primero me doy Perfecto, no lo doy Caramelo, hay que practicar más, ¿eh? Uh, ah, si le pego al Mayu se hace cámara lenta Me acabo enterado, tú Ah, se pone cámara lenta Me acabo enterado, ¿soy imbécil o qué? Mira, si le pongo cámara lenta, tío Entonces así es, sí, sí Me voy a cometer a la bala, ¿sabes? Mira esto Uh Casi es otra cosa, tío Sí, no, claro Yo pensaba que era para concentrarme como en todos los juegos ¿Sabes? Que te ponías Terminé simplemente a eso Respirar Tener más precisión Porque no se te movía tanto la mira Esta es miro, no te preocupes No me mola esta, ¿eh? Una baja doble Ah, y me he caído atrás O sea, me he ido Unipapá No, no, literalmente es sniper matriz, sí, sí Soy un guerrero Por la patria A ver ¿Por aquí no? Sí Tienen cámaras de vigilancia Podríamos usarlas para localizar la bomba nuclear Tan astuta como siempre ¡Disfesaos! ¡Localizad la bomba! ¡Uy, la doble! ¡Eh, cabrón! ¿Y esa mierda? De repente está todo De repente está todo tranquilo ¡Pum! Justo explota, ¿eh? ¿Este enemigo? No ¡Wow! ¿Le han volado a ese, tú? Él mira a ver si hay minas Eh, pues sí, la verdad que sí No, voy a mirar la función, ¿no? ¡Hostia! Una Betty, tío No sabe que una puta Betty, ¿sabes? ¡Oh! ¡Gilipollas! ¡Granada! ¡Uh! ¡Qué perro, tú! Debe a ver si minas, ¿no? Sí, sí, tal cual ¡Ahí van! ¡Toda la frente, cabrón! Ah, no le sé, miradlo, tú Es que ahora me pones ahora Un cámara lenta aquí en la ca... Joder, macho Sí, no sé qué pasa Tiene un escudo protesto Que no puedo darle Me pones aquí Un francotirador Encima de cerrojo Con Un cámara lenta Pues mi mente, ¿no? Es que esto ya... Pues tanto guapo, la verdad Ojo, eso se ha agachado, tío Hay nadie más, ¿no? Ah, hay uno más arriba Se ha calientado la granada Rebota en techo Ahí está, no ha rebotado en techo Pero bueno ¿Qué tal si por fin me dejas que te invite a una copa? ¡Quiz go! ¡Oh! Se puede hacer el quick go, ¿eh? ¡Uy, pues sí! ¿Qué es eso que se puede? Ok ¿Ven imágenes? Pues venga, vamos a ver las imágenes Mucha gente ¡Toma, toma! Nada, pelucas Sigue buscando Ahí No cambies Estamos viendo el dispositivo nuclear y... ¡Mierda! Alguien está matando a los científicos ¿Dónde? Primer piso Habitación 27B Primera planta Sala central Me mola, ¿eh? Si no vea el calor que le ha pegado, tú Primitivo Pero eficaz No, aquí, aquí Está aquí Pues usamos el T4 ¿Me dice que lo uses? Pues lo uso Bell Karamiliuski A tope ¿Qué arma tengo principal? Ah, a ver ¿Este viene de cámara lenta? No creo, ¿no? No, no Aunque el T4 La C4 me mola mucho Un tirito, un tirito, un tirito Estaba Parkour Pues le da la puta barra, tío ¿Está, tío? Hostia, qué imbécil, tío Me he pasado de vuelta Uy, gente Eso pasa cuando haces un 360 Vale, y te pasas de vuelta Que es en plan ¿Dónde cojones estoy, sabes? Es que me tuve que me la alfombrilla Porque la que tenía no me gustaba Ay, pero ¿qué arma que es? A 47 Súper pesado, tío No me gustas de arma, tío AK-47 Pero es que Súper lenta Esta es la AK La pala, la pala, la pala Ahora sí, que entendí No sé por qué Me he pasado de vuelta, no entiendo Por favor, nos están disparando No os acerquéis Uno más Ahí va, coño Oh, toma, pillate esta Hostia, espérate No le he dado, tío No sé cómo fue de vuelta, tampoco Ruseo, rase, rase Me iba a decir la pala que tenía, ¿sabes? 27B Ah, por aquí, perdón ¡Sorre, sorre! No he tenido tu info Aquí es donde nos ha matado En Madrid, los cabrones Bueno, eso no es Madrid, tú Un poco más al norte ¿Por qué mierda atacan ahí? ¿Dices que Perseus puede detonar Diez copas en Europa? No, sí Siento Hastings, aguanta ¿Ves? Eso es Madrid, tío ¿Cuántos dispositivos de luz verde Puede detonar Perseus Con esos códigos? Puede detonarlos Todos Por Dios, acto, Betito Borrará del mapa media Europa Y culpará a Estados Unidos Hay que encontrar al hijo de puta de Perseus Hora de irse, ¿no? Me ha asustado tú Estaba arrejándome, Betito Tiene que ser Perseus Atención Todos al tejado Todos al tejado Que los mate, dice Uy, vale ¿Ya está? Un poco lamentable, ¿no, gente? Sí, un poco lamentable, tío ¡Hostia! ¿Qué hace coño ahí, tío? Va a tener que pegar el mogulet Ah, por ahí Vela adelante, yo te cubro ¿Qué ves? Modo top Eso es Arrejándome atrás Mira, es un erótico ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Toma! Me caes embalado Ah, ¿tenemos que ir para arriba? Vamos para arriba A ver si voy a dejar esos mogulais, ¿sabes? Aquí, equipo terrestre ¡Qué guapo! ¿Sabe que lo cojo un avión? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Drog Presidio hace pleno, compañero Gracias, titán Doble Ay, se ha gastado, cabrón Ahí, hemos puesto la vacuna de influenza Ya en España No, aquí no, aquí no han puesto nada Y no se espera hasta dentro de mucho, vaya Ah, no, no Ah, no, 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 no Yo por lo menos no ¿Te refieres a la de la influenza A la de la... ¿La de la gripe te refieres? ¿Se están retirando? Creo que estoy lista para eso A ver, la gripe... Yo nunca me la he puesto A ver más Pensaba que es una cabeza, tío No hay nada de esa cerveza de mierda Que parece un meado Una copa de verdad Preparaos Aquí viene ¡Muere, perro! ¡No te ha ganado, tú! No, pues la verdad es que no Nunca me he puesto la... La vacuna, ¿verdad? La de la gripe, me refiero Ok Mira, esto es como Batman, tú Que no se haya visto Batman Mal hecho Pero bueno Ahí está ¡Ah! ¡Eh! ¡Ataca aéreo! ¡Oh, qué bonito! Apuntar, disparar, armarse A ver ¡Qué bonito! Alba siguiente, a ver ¡Oh! ¡Qué recuerdos, tú! Recuerdos de Vietnam, tú A ver, arma 3 ¡Ah, ya! No me lo creo ¡Tú, vamos, tú! Ya veo el avión Park, tenemos que engancharnos al cable ¡Vamos! Dice Pero las de COVID Hasta febrero dicen que nada Yo he leído que en Alemania está probando Y que por lo menos hasta Septiembre, nada Tal cual, ¿eh? Ah, que usa el... Ah, el 6 o este No tenemos mucho tiempo Ah, no, me sale, tío, ahora ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Pum! ¿A que me voy yo solo? Ella, la info es muy... Sí, sí, sí Muy bien, que sé ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Uy, qué dices! No consigo Llegar Al arnés ¡Mueve el culo, ve! ¡No! ¡Se lo puso a parar a uno, tío! ¡Qué fuerte, tío! Una transición poco extraña Una hora más tarde ¡Qué pena, tú! Hemos quedado en Lázaro Pero bueno, total Ni me acuerdo quién era En fin, ha sido un puto desastre Un poco Vamos con la información que tenemos No con la que nos gustaría Nos la han metido, doblada ¿Crees que es culpa de Bell? No sé de quién es la culpa Solo sé que Perseus No tiene una puta bomba tónica Sino docenas Morirán millones de personas Y culparán a Estados Unidos Tienes que averiguar Desde dónde planea enviar La señal de activación ¿Y cómo coño haremos eso? Bell sabe dónde está ¿Vell? Este puto proyecto Ha sido un fracaso ¿Verdad que sí? No descartes a Adler Aún tiene ases bajo la manta Puede ser una pena, ¿verdad? Que solo podríamos haber salvado A uno de ellos Refugio de la CIA en UV Canamilus Bell Candyman Ahí va Mira que hay tierra, ¿eh? Porque me tengo que ir Justo donde hay un puto charco Te he salvado, amiga Te he salvado Pues sí Joder Si nuestro siguiente paso No es correcto Perderemos mucho más Que al azar Tienes que aguantar Para otro encargo Cuento contigo de nuevo Ve A ver Dicen A un missile no le pasó nada A ver Es que el missile te pone en la En la pared En la pequeña barandilla que había Basta de medias tintas No hubiera pedazo de jeringa What? Inyectarle en el cerebro Podría provocarle ataques O algo peor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A través del ojo? ¿Estás seguro, Adler? Los recuerdos empezarán al momento Bel, escucha Necesito que recuerdes Piensa en nuestra etapa en Vietnam Una vez más Acabemos lo que empezamos Teníamos una misión ¿Con Bel? Pero si ¿Qué tiene que haber Bel ahí? Si era Mason ¿Qué fue con ellos? Ah, bueno, claro, sí Se me ha atajado antes Con él Tiene el pulso Por las nubes Debes relajarte Y concentrarse Esta aguja te me te digo, eh Tu helicóptero se estrello Te abriste paso por la jungla Por tu cuenta Encontraste un bunker ¿Recuerdas el bunker, Bel? Necesitamos saber Que el dentro Esto de donde Cuando hay gente A mí es que Bel no me suena a nada O sea, el nuestro personaje principal Pero No te fíes de Adler Adler te está mintiendo ¿Eh? No te fíes de él No hagas caso, Adler No hagas caso, Adler Te está mintiendo Te está mintiendo No te fíes de Adler Te está mintiendo En una misión Para investigar informes Sobre un bunker soviético Ah, vale, vale Vamos a jugar justo eso Vale, vale Desde la superficie Vale, digo No me suena a nada, tío Vale, vamos a jugar justo eso ahora Digo, me está contando ¿Sabes? Aquí el amigo Según tu relato Te despertaste en mitad De un tiroteo Vale, de momento es cierto Los supervivientes se defendían De un ataque del 10 con No voy a tú ¿Cuánto arroz? Ah, sí, bueno También cuantos enemigos Parkour Pues un MP5 De momento mal, eh A ver, si quiere coger un M16 Lo cogería Pero no hay Tiene que pasar Nada más que parlo de cine MP5 de juego ¿O qué? Al cual Solo hay MP5 de juego, tío Venga, este se ve Está contento Me parece guay Porque el tema de las armas No tiene nada de recoge Pero nada, eh Dispara recto Y va todo ahí, ¿sabes? ¿Se han muerto? ¿Sí? Los soldados del Vietcon Huyeron al bosque Entonces te diste cuenta De que eras el único superviviente Decidiste localizar el búnker Qué guapo, en verdad, eh Así que te vas a ir narrando En tiempo real Porque realmente es del pasado Y está contando como si... Bueno, sí ¡Qué guapo! El camino se dividía Junto a unas ruinas Fuiste por la derecha No por el sentero de la izquierda Gua, me recuerda mucho a... Stanley Parable, tío ¿Y si veo por la izquierda? Nada, por la izquierda De hecho es un americano Y no sé qué pone ahí, pero... ¿Han muerto? Sí ¡Ah! Coño, aquí, tío Ese rifle fue más guapo, tío ¿Dónde coño está? Se ha perdido el agua ¿Va a caer primero? Lo está manipulando ¡No, no! Si mete... No lo veo, tío Ah, que está aquí Le está diciendo... Le está comentando por encima Como está en Disparable Qué guapo Me recuerda mucho a Stanley Parable, tío Pero claro, yo podría seguir por aquí No quiero Vamos a ir para cómo es así ¿Vale? Claro, eso Está inventando aquí el amigo Es raro lo que está pasando, ¿eh? Como que no sé realmente lo que ocurre ¡Vaya! Ok ¿Este enemigo no vale? Mola, eh De momento me está molando bastante Vamos, de momento Si va a acabar en Nightmare 9 del juego Me he caído, tío ¡Eh! ¿Acoma 64? Pues comí Que no se veía, tú Con la puta blancura De los cojones ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ya valió madre! ¡Esta es la entrada del búnker Que describiste en el informe Seguramente para Tirolina Hubiéramos llegado directo ¿Sabes? Tal cual ¿Qué le está pasando? Un ataque leve Sims, ¿me alcanzas la benzodiazepina? ¡Ay! Esto es de misión El programa de control mental de la CIA Ha tenido gran éxito Con los recuerdos implantados ¡Tenemos una misión! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!